¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. ¡Iniciamos! Y seguimos en la Feria Nacional del Libro de León, por supuesto contentísimos, porque es un centro de reunión entre el lector y por supuesto el autor, y en esta ocasión con un gran divulgador que es Pepe Gordón. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Y para hablar contigo precisamente de esto, de la divulgación científica, colisionador de ideas. Colisionador de ideas, sí. ¿Por qué? En el Salón Jorge Ibargüengoitia vamos a hablar de la necesidad de que las ideas de la ciencia y del arte de alguna manera se fertilicen, choquen, saquen chispas. De ahí viene el nombre de colisionador de ideas, haciendo eco a este gran aparato, este gran instrumento que ha hecho la ciencia de un equipo, un instrumento que nos permite hacer que choquen partículas a velocidades cercanas a la luz. En un anillo de 27 kilómetros, estas partículas subatómicas de alguna manera se lanzan para que se estrellen a velocidades increíbles, de hecho le dan 11.245 vueltas por segundo a un anillo de 27 kilómetros. Yo quisiera que de alguna manera le diéramos también vueltas a gran velocidad a nuestras neuronas para que tengan sinapsis, para que se comuniquen y de alguna manera se integren ideas que a veces no exploramos. Y en este marco entonces se trata de hablar de cómo ideas de arte y de ciencia pueden confluir. Se tratan de una serie de episodios animados, muy hermosos. El precedente tal vez es imaginante, es un proyecto que hicimos hace algunos años, pero ahora lo hemos realizado para que esto ocurra en espacios inmersivos, en salones en donde a oscuras los niños y niñas puedan penetrar museos de ciencias, en donde en todas las paredes de repente van a haber animaciones fantásticas con relatos que están relacionados entre ciencia y arte. Es un relato en donde se encuentran, colisionan las ideas del biólogo Antonio Lascano, uno de nuestros científicos más notables, y de García Márquez, Gabriel García Márquez. Entonces, hablando de un tema muy interesante, el coronavirus y el virus del olvido, y qué tiene que ver entonces García Márquez con un biólogo como Antonio Lascano, cómo se conectan estas ideas poderosas que nos trae la ciencia y las que nos trae el arte, eso es justamente lo que vamos a ver. Y la idea también es que tarde que temprano esto se exhiba en los museos de ciencia de aquí de León y que se exhiba también en escuelas públicas, en escuelas en general, en donde niñas y niños van a poder tener esta experiencia de cinco minutos con unos relatos que hacen que verdaderamente burbujeen los cerebros de niñas y niños con otras posibilidades, para ver realmente dónde está el campo en donde podemos transformar las cosas. Yo suelo decir que cuando hablamos del cerebro, hay algo que me parece muy interesante. Si tú piensas en una galaxia, puedes plantear que hay galaxias que tienen cien mil millones de estrellas. Cuando estás hablando del cerebro, las estimaciones son de que tenemos cien mil millones de neuronas. Entonces, esto es prácticamente como decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. ¿Cómo hacer que verdaderamente fluya y se acelere esa comunicación de ideas, no tan solo en nuestros cerebros, sino con otros cerebros, con otras galaxias en otros cerebros? Creo que por ahí está la salida a muchos de los problemas y crisis que estamos viviendo hoy en día. La verdad, sí. Y lo que tú nos manifiestas con esta idea, con este colisionador de ideas, es maravilloso porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos comunicar la ciencia? ¿Cómo hacerle ver a la gente que esto es el progreso? ¿Cómo hacerle ver a los niños que son carreras maravillosas? Que podemos hacer miles de cosas con ellos si a veces el lenguaje es tan técnico, ¿no? Así es. Mira, la fortuna es que la ciencia es también un relato. Así es. La ciencia es una narración del mundo. Esa narración tiene una metodología que implica matemáticas e implica partes técnicas, pero tiene una parte en la que es de alguna manera un relato, una explicación, una narración que también se puede traducir para que entendamos de qué se tratan esas investigaciones. Y lo interesante es que tienen un componente de historia de detectives y de misterio que precisamente la hacen apasionante. Por supuesto, el que va a tener la vocación científica va a tener que cursar todas estas materias que nos permiten entender a fondo el problema de ciencia que está planteándose. Pero fíjate, yo solo decir que así como no necesitamos ser novelistas para disfrutar de una buena novela, no necesitamos ser científicos para disfrutar el relato de la ciencia y para entender su necesidad en el pensamiento crítico que requerimos para tener soluciones en nuestra sociedad basadas en ciencia, basadas en pensamiento crítico y por otro lado, en la sensibilidad del arte y de la imaginación. Claro, por supuesto, de hecho, ya ves que ha habido varios intentos de hacer esta unión del arte, de la ciencia. De hecho, yo recuerdo en alguna edición del Festival Internacional Cervantino, no me recuerdo si fue la 41, que la dedicaron precisamente a la ciencia y el arte. De hecho, yo fui jurador de esa edición que denominamos la danza de las neuronas, porque realmente es eso. No tan solo danzan nuestros cuerpos, sino también danzan nuestras neuronas. Y si las ponemos a bailar de manera hermosa, con coreografías imaginativas, realmente empezamos a entender que lo que mueve nuestras vidas es el asombro. Y el problema es cuando matamos la curiosidad. Decía Bruno Schultz, un autor de origen polaco, traducido por Sergio Pitol en México, que tenemos que madurar hacia la infancia. Y eso, ¿qué quiere decir? Madurar hacia la curiosidad y hacia la capacidad de asombro. Y eso es lo que verdaderamente hoy en día es como nunca necesario, porque tenemos quizás el problema que ya nos había marcado Eric Fromm, quien decía que una de las tragedias es que de día vivimos medio dormidos y de noche medio despiertos. Y entonces no podemos poner nuestra atención plenamente en lo que significa el asombro de estar frente a un mundo que nos reta para entenderlo, para entendernos y para transformarlo. Fíjate que a mí lo que más me parece difícil es saber todo el potencial que tenemos en nuestros cerebros y en nuestro corazón y que utilicemos tan solo una pequeña parte y que estemos realmente como zombies a veces, pasando por la vida como robots sin tocar ni ser tocados por el otro. La buena noticia es que la literatura es una soledad acompañada que nos permite tocar el corazón del otro y ser tocados por el otro y que las historias de la ciencia nos permiten también ver más lejos y penetrar zonas que jamás pensamos que podríamos penetrar. Tú tocas un tema muy importante y son las fronteras, los límites. Muchas veces no existen y nosotros los ponemos. Así es. En este sentido yo quisiera preguntarte sobre el mundo de la ciencia, sobre los científicos. Ellos están inmersos en sus investigaciones, en sus proyectos, en sus ideas, en sus sueños, pero a veces rompen esa comunicación con la sociedad. ¿Qué les dirías? Bueno, lo que pasa es que yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer también es acercarnos a los científicos tratando de entender sus mundos, porque entonces se abre la comunicación. Mi experiencia cuando me ha tocado conversar con algunos de los grandes científicos es que mientras más informado e interés tienes en su mundo, entonces ellos mismos van a tratar de traducirlo, de traducir sus investigaciones de la manera más coherente posible y de la manera más amigable posible. Esto creo que es un problema que no tan solo ocurre de cara a los científicos, sino incluso a los escritores en general, porque lo que pasa es que muchas veces la aproximación es sin haber leído los libros de los autores y entonces lo sienten enseguida y entonces reaccionan. Me acuerdo personajes que... Recuerdo que Elena Poniatowska en alguna ocasión me comentó cómo alguien la estaba entrevistando y dijo y se ve que leyó hasta la página número 30. Es decir, te das cuenta de alguna manera lo que está pasando y entonces cuando hay desinterés por el mundo del otro y ese es un problema que vivimos en general, no tan solo de cara a los científicos o a los escritores, sino de las otras personas, los clasificamos, los etiquetamos y no nos damos cuenta toda la imaginación y riqueza que hay en el mundo del otro. Y yo por eso creo que es tan importante una feria de libro como la que tenemos aquí en León, porque lo que nos invita es precisamente a imaginar al otro. Decía Carlos Fuentes que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Y entonces, claro que el reto entonces es cómo salir todos de nuestras fronteras, no tan solo los científicos, que hacen de verdad cuando son requeridos con pasión y con atención un esfuerzo hermoso por tratar de comunicar sus mundos, y el otro esfuerzo es también de los comunicadores, de entonces ver cómo sin traicionar el mundo que nos están abriendo, buscar las metáforas que nos permitan abrirnos más claramente a ese mundo, porque claro, el mundo de la ciencia no quiere actuar con ambigüedades, y entonces por eso están planteando modelos matemáticos, pero el problema es que la ciencia misma ya se está abriendo también a las ambigüedades, y entonces lo que estamos viendo también es científicos que están abriendo sus mapas del mundo cada vez más, que se interesan más en la literatura, y también escritores que se interesan más en la ciencia, y también amas de casa, profesores, niñas, estudiantes, que tienen avivada la curiosidad, y que están buscando unir los puntos entre los diferentes mapas del mundo que tenemos, porque si los sabemos unir, entonces el rompecabezas se empieza a resolver, o se empieza por lo menos a dibujar una idea que creo que es muy importante hoy en día, que somos más que la suma de nuestras partes, que realmente lo que se configura cuando conectamos las partes, es que no somos tan solo un fragmento, sino que somos de alguna manera un cuerpo colectivo, que somos un cuerpo de imaginación colectiva, no tan solo en nuestra fisiología, sino en una ciudad, en un barrio, y lo que tenemos que de alguna manera es nutrir este mapa que nos permite conectar los puntos. Es hermoso lo que nos estás diciendo, estamos hablando de una evolución muy maravillosa de la sociedad, que la verdad nos llama la atención, entonces, lo que pudiera tal vez yo pensar es que este colisionador de ideas viene siendo como una segunda parte, un avance de lo que fue Imaginantes, porque Imaginantes lo disfrutamos todos. Sí, es distinto, es distinto porque son episodios de cinco minutos, y porque están hechos para verse inmersivamente, rodeado en las paredes, imagínate entrar en una sala oscura, y de repente se enciende las paredes, y estamos viendo de alguna manera una especie de mural del siglo XXI, porque los murales del siglo XXI hablan, tienen música, te rodean, y empiezas a tener una sensación colectiva muy interesante, que por supuesto también se va a ver por la televisión, hoy lo que vamos a plantear es una simulación, digamos, de lo que va a ser la experiencia, para que de alguna suerte estemos viendo con imagen cómo se nos va a mover la vista para acá, la vista para allá, en fin, pero nada va a ir más, nada va a ser más hermoso, que de repente 20 personas entren a un museo de ciencia, y a oscuras, disfrutemos colectivamente la belleza de estas imágenes, y la belleza de estas narraciones. Pepe Gordón, yo te agradezco, y te deseo todo el éxito, me va a encantar ver eso en alguna ocasión en el museo de aquí. Será maravilloso tenerlo en León. Así es, así que ya sabe, vamos a seguir en la Feria Nacional del Libro de León. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.